¿Tiene sentido explicar nada? Ninguno. Usted es lo peor que yo he conocido, Ernesto. Tal vez porque no ha conocido mucho. ¿Cómo puede haber alguien capaz de matar a su propia sangre, ah? ¿Y qué es lo que está usted haciendo, Oscar? Me va a matar, pero yo también soy un manrique. Esta familia está enferma por dentro. Esta familia se está devorando a sí misma. O si no, mire a mi hijo. ¿Qué hizo? Vender a su propio padre. Pero yo no comencé esto, Oscar. Yo solo quise cobrar la vida de mi padre. ¿Usted sabe quién lo mató? Lo mató su abuelo. Su abuelo mató a su propio hermano, a mi padre. Ahora yo cobro la muerte de mi padre. Está en todo su derecho, Oscar. De todas maneras, ese es el destino de los Manrique. Nunca morir de viejos. Pero si usted quiere empezar a cobrar la vida de su padre, también tiene que matar a su mamá. Porque fue ella la que apretó el gatillo. Fue ella la que lo planeó todo. ¡Cállese! Usted dijo hace poco que yo no era más que un segundón. Un mediocre que solo servía para recibir órdenes. En cambio, su mamá Oscar... ¡Que se calle! Esa es peor que todos nosotros juntos. Porque ella mató a un hombre, a un hombre que lo único que hizo fue amarla. Esa es su mamá, Oscar. Así que si quiere empezar a impartir justicia, tiene que empezar por ella. Oscar, ¿no se está bien? ¿Cómo fue capaz? ¿Cómo pudo? No entiendo de qué me está hablando. De mi papá. ¿Cómo tuvo los agallas para matarlo? Oscar, le he dicho que no hablé con Estela. Esto tiene que ser... ¡No, mamá! Me lo confesó antes de que se muriera. Ernesto está... Está muerto. Yo lo maté. Oscar, baje esa pistola, hijo. Baje esa arma, por favor. Está apuntándole a su mamá. Estoy apuntando a la persona que mató a sangre fría a mi papá. No lo niegue más. Oscar. Oscar, fue Ernesto. Ernesto fue el de la idea. Él me convenció. Él me salió la bolsa. ¡Mamá, mamá! No seas descarada. No justifique lo que no tiene justificación. Entonces, ¿qué va a hacer? A ver, ¿de verdad va a tener el valor de matar a la mujer que le dio la vida? ¿O es que quiere superar lo que yo hice matando a su propia madre? Usted cruzó un límite, mamá. Y tiene que pagar por eso. ¿Qué sabe usted de las razones que yo tuve para hacerlo? ¿Qué sabe usted de lo que fue mi vida al lado de su papá? ¿Qué sabe usted de lo que realmente era ese hombre? Lo único que sé es que la quería, mamá. La amaba y nunca le hubiera hecho daño. ¡Ese hombre me hizo todo el daño del mundo! ¡Ese hombre acabó con mi vida! ¡Eso no es cierto! ¿A qué vino? ¿A amenazarme? ¿O a matarme? Haga lo que tenga que hacer. Mate a su mamá y condénese a vivir con la culpa el resto de su vida. Hágalo o déjeme en paz. Hágalo 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 Pero reconoce que mató a su mamá. ¿Sabe que se va a morir? En este momento para mí la muerte es un alivio. ¿Eso es todo? ¿Vale la pena decir algo más o qué? ¿Vale la pena decir algo más o qué? ¿Vale la pena decir algo más o qué? Ni siquiera lo intente Suelte el arma y entréguese de una vez por todas Ya se acabó Zapata No lo quiero matar ¿Puedo cambiar el niño? Sí, ya, ahí cierra la señora, por favor No, doña Lucrecia No, 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 yo lo hago Permiso, ya regalo Bien, como decían mis hijos esta mañana De pronto es demasiado rápido para hacer un brindis en esta casa Pero podría ser dentro de un tiempo que pudiéramos brindar Por la felicidad de nuestras familias Y por la unión de Mauricio e Inés Pochola no entró a la casa ¡Búsquenlo, Pochola! ¡Vamos para allá, búsquenlo! ¿Viste lechuga? ¡Muévanse, carajo! ¡Muévanse! ¡Muévanse allá! ¡Vamos! ¡Búsquen ese informario! ¡Vamos! ¡Búsquen ese informario! ¡Búsquen ese informario!